y ahora estamos en la plaza Mireia de barcelona estamos encima de esplugas y estaremos caminando nada algo recto sin mucho complicación por el paseo de las aguas y el señor de qué frío hace lo que pasa es que anunciaron que aquí en barcelona en españa y de entrada de hoy al domingo un frío polar ártico madre mía pero sí que está todo el frío entonces me concentro para hablar vamos a tomar ahora una subida muy dura hasta las antiguas baterías antiaérea necesito necesito fortalecer la pierna y mis pulmones para la subida de mañana al castillo de burriaca y es en ese momento justo cuando me doy cuenta todo lo que me falta por caminar hoy decidimos el frío que teníamos ya empieza a sentirse el calor está mucho más alto si se siente ya el viento pero bien aquí empezamos a subir a la cima de la torre mártir pasando por delante las baterías antiaéreas estas baterías antiaéreas fue la que usó la que se usó en la guerra civil donde franco bombardeó toda la parte civil con ayuda de las fuerzas italianas y alemanas aquí pasamos por la parte izquierda de las baterías y seguimos subiendo la escalera para ver nuestra derecha esta es una de las baterías antiaéreas antiaéreas la otra está por allá que acabamos de pasar ahora y seguimos subiendo a la torre mártir la torre mártir o mártir es una de las cimas de colchor y ahora está la antena que es se ve de toda la ciudad y se puede ver como se va para Strugan aquí al sur cuenta toda la ciudad de hola toda la ciudad de Barcelona ok aquí tenemos toda la ciudad de Barcelona quieren ver esa antena de que trata pues mira aquí te la enseño mira esta foto es del 2013 entonces aquí había antes una iglesia el cual bueno ya no queda nada la que dice que había una iglesia del 1949 que fue si esa foto de la cuarentena de que se reconstruyó en el 1926 pero hay datos del hay datos del del siglo 19 es decir el 1800 de personas caminando por aquí así era ante la ermita donde me encuentro ahora para mí tiene un valor muy importante dudo que mis hijas vean este vídeo y mi esposa pero para mí tienen un valor muy importante donde estoy ahora porque 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 en agosto del año 2019 hice mi primera ruta de senderismo diríamos oficialmente aquí en Barcelona esa ruta fue de hecho la primera ruta que tengo colgada en Wikiloca y esa ruta fue desde salimos desde el bajador de Valvidriera hasta llegar hasta llegar a de Valvidriera hasta llegar a Pedralbes es fue la primera ruta que hicimos en familia hicimos mamá Valeria Noelia y yo para mí porque fue bonita porque bueno fue cuando yo me iniciaba en esto del del senderismo eh y realmente el valor sentimental que tiene para mí es grande porque mis hijas eran todavía pequeñas ya se hacen mayor y la verdad es que fue un tiempo que me marcó me marcó me marcó porque dejamos una vida en Santo Domingo nos acabamos acabamos de mudar a Barcelona no teníamos ni un mes en Barcelona si un mes teníamos y mis hijas ya crecen se hacen mayor y sé que llegará un momento donde bueno de hecho está pasando de que ya no quieren caminar con papá por la montaña y caminar por donde estoy caminando ahora a mí me traen muchos recuerdos bonitos que me los guardaré cuando mis hijas ya no tengan a nuestro lado repito dudo que mis hijas vean este vídeo pero cuando ya nuestras hijas crezcan que se vayan a la universidad o se casen tengan hijos pues pasaré por aquí ya ya me haré mayor me haré viejito y recordaré cuando vine con mis hijas aquel agosto del 2019 fue la primera vez también que vimos un jabalí me acuerdo que la bajada que les voy a enseñar ahora yo casi no sabía todavía usar wiki loc y la la bajada que les voy a enseñar ahora eh yo me acuerdo que estaba medio perdido y me acuerdo mi esposa Lolita te amo mamá te amo mamá tampoco creo que tú voy a verte vídeo nunca pero te amo mamá y me acuerdo que les voy a enseñar cuando esta subida que tenemos ahora yo estaba medio perdido todavía les digo yo apenas había usado wiki loc ni ruta ni mapa y esta subida que les voy a enseñar ahora yo me acuerdo que yo les decía a las chicas chicas es por aquí arriba les voy a enseñar chicas es por ahí arriba y me acuerdo que me acuerdo que Mariloli me decía tú estás seguro y yo les decía no yo no estoy seguro por aquí y cuando subimos dije ay no no por aquí que bajar y bajamos todavía entonces tuvimos que bajar eso otra vez de nuevo y la cara de Mariloli porque después volví a decir no 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 sí 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 es por ahí arriba qué bueno sí la verdad que fue buenísimo tengo bueno pues esos son los recuerdos que me van a quedar cuando mis princesas no estén y vendría por aquí viejito caminando con ellas y le diré miren por aquí yo caminaba con su mamá su tía y su abuelita cuando eran todavía pequeñitas y recién habíamos venido a España y y bueno pasaremos por otro lugar ahora que también me trae mucho recolvado pasar por aquí me mueve tanto sentimiento se van caminando por lo que llaman la mina de Correcerola que es una antigua mina luego seguimos caminando adentrándonos en el bosque lleno de pinos que está entre la mina y Santa María de Correcerola toda nuestra derecha y en el frente tenemos la ciudad de Barcelona con unas preciosas vistas y este es uno de mis bosques favoritos nos encontramos ahora en un caminando por un bosque de pino me encanta este tramo por lo fresquito inclusive en verano es fresco y ahora nos encontramos en Santa María de Correcerola sí aquí fue uno de los lugares que vine por cuando pasé por primera vez con mis hijas y les voy a enseñar algo que me trae también mucha nostalgia miren que ya lo han cambiado porque no eran ese eran ese era como ese banco que está ahí antes estaba uno aquí y tengo una foto súper linda de mis dos hijas viendo ese paisaje que es recuerdo sí así es me trae muchos recuerdos esa de mis hijas que estamos subiendo ahora también lo atravesé con ellas en esa ruta así que es una ruta que me traemos recuerdo me trae mucha nostalgia y lo voy a decir aquí porque sé que ninguna de ellas grababa este video creo que nunca lo ve me trae el recuerdo uff enormemente pasar por este bosque por eso mismo por el recuerdo cuando vine con ella me acuerdo que contravesamos este bosque de pinos dijeron que bonito papi y me acuerdo que decían las dos pequeñitas y las dos decían wow ya me hicieron que salí conmigo me imagino que eso será ley de vida y que se hacen mayores por ejemplo hoy Noelia la pequeña tiene un cumpleaños y se queda dormir en casa de su amiga Valeria la mayor le dije que me acompañara mañana de la ruta uff si ella supiera lo importante que es para mi que ella acompañe a papá y que pasemos tiempo juntos y ella no se lo imagina diré ¿y por qué no se lo digo? pues se lo digo simplemente su respuesta es no y hice con Valeria hice en el 2 de octubre la ruta de Valle de Nuria a Francia y lo pasamos también los dos juntos pero bueno me dijo que prefería quedarse leyendo un libro se hacen mayores miren chicos por aquí pasé con ella aquí el agosto de 2019 chau la parte final de la ruta para llegar al punto de inicio y ya finalmente hemos llegado al final de la ruta en plaza mireya y hemos llegado al final ya ha sido oficialmente total de 5 puntos en 36 kilómetros 670 calorías que para mí es el micrón